A nuestro compañero Alberto Vázquez en contacto con la actualidad. Hermanos, saludos. Saludos, saludos Víctor, saludos a todos, saludos a todos los amigos televidentes de San Francisco y de Macorís que siempre están pendientes de lo que va a decir Contacto Diario. Y lo que va a decir Alberto Vázquez cada martes. Mira, nosotros tenemos varios días analizando y viendo lo que está sucediendo en el país con relación a la persecución de los exfuncionarios del PLD, del pasado gobierno y en este caso de los militares activos. Sin lugar a dudas que lo que ha sucedido en los últimos días es algo sin precedente, sin precedente en la historia política, en la historia judicial de este país. Creo que solamente cuando Salvador Jorge Blanco fue procesado como expresidente pudo haberse dado y aún así lo que se ha dado, si tú lo conjuga con todos los procesos que se han abierto sobrepasan las expectativas de someter a un expresidente. sobrepasan, porque tan pronto tú coges y sometes a dos hermanos del presidente saliente es algo sin precedente, pero tú continúas y sometes varios funcionarios del gobernante saliente y siguen siendo algo sin precedente. Pero entonces resulta ser que el asistente personal de la seguridad del expresidente Danilo Medina conjuntamente con varias personas más han sido sometidos. Dice, bueno, estamos en un acto, estamos en un hecho, estamos en un trabajo de persecución que no había tenido precedente en la República Dominicana. Pero cree Alberto Vázquez en su condición de abogado, en su condición de analista cada martes, en esos temas de actualidad aquí en Contacto Diario, que ciertamente el ex presidente Danilo Medina en este momento no tiene escapatoria que también pueda ir al banquillo de los acusados. ¿Cree Alberto Vázquez que esto pueda ser posible? Mira, cuando nosotros decimos en este tema, Danilo Medina no tiene escape, hay que verlo desde varios puntos de vista, desde varios puntos de vista. Danilo Medina, a Danilo Medina está siendo acorralado desde que se sale del gobierno. Claro, hace cerca de ocho años, Euclides Gutiérrez Félix le advirtió al PLD que si seguían con las contradicciones y luchas de intereses, iban todos a caer presos. De eso hace más de ocho años. Sí, circuló ese video por muchas partes. De eso hace más de ocho años, te digo, porque en un momento nosotros estuvimos cerca de esa estructura, ¿verdad? Y mantuvimos y advertimos, y siempre recordábamos eso, cuando en los análisis que tuvimos la oportunidad de hacer, hablábamos de la lucha que se estaba dando en el PLD y las consecuencias que eso iba a tener. Y está ocurriendo. Pero no está ocurriendo, no es porque se entendía que venía una retaliación, no era por eso. Era porque Euclides Gutiérrez Félix sabía lo que se estaba dando desde el gobierno. Óyeme esto. O sea, fíjate que desde hace siete años... Eso no era un simple ataque. Desde hace siete años, Euclides Gutiérrez Félix sabía lo que se estaba dando desde el gobierno. ¿Por qué? Es sencillo, Víctor. La primera reelección de Danilo costó para cada diputado, y lo saben todos los diputados, costó nada más y nada menos que entre 10 a 15 millones de pesos. ¿Y cómo fue que Danilo no se enteró? Si Euclides pudo percatarse de esa situación. Bueno, porque Danilo ahora nos hemos dado cuenta que, dicho por su hermana, era el más informado, y ahora nos hemos dado cuenta que era el que más ignoraba. Porque tenemos que asumir que ciertamente era el más informado, pero ignoraba. Pero yo creo que su participación va más allá de ignorar. Por eso es que yo entiendo que Danilo Medina no tiene escape. Pues si él no ignoraba, si no era un ignorante, entonces, ¿es un cómplice? A eso voy. A eso voy. Su participación está más allá, más allá de ignorar lo que se estaba dando a su alrededor. Lo que se dio a alrededor de Danilo Medina, sus hermanos, sus familiares, los generales oficiales que gravitaban a su alrededor, era parte de un plan, de una estructura, de una concepción que tenía el presidente Danilo Medina, a la cual tuvo que ceder en el último momento la llamada de Pompeo. ¿Cómo tú te impones? Frente a un sinnúmero de adversidades, las encuestas no te dan. ¿Cómo tú te impones? Tú fortaleces tu entorno militar, lo fortaleces económicamente, y ahí están. Tú fortaleces tu entorno familiar. ¿Por qué fortalece Danilo su entorno familiar? Porque Danilo no confía en nadie. Danilo no confía en nadie. Y entonces tú amarras lo sentimental. Lo sentimental... Alberto, ¿cómo así que no confía en nadie? Sí, Danilo ha demostrado que no confía en nadie. Porque, en el devenir de su historia política, él ha humillado a los que están en su alrededor, lo ha pateado cuando ha podido, y cuando él toma decisiones... El hecho tal vez de que hermanos y personas... Él ha confiado en las personas equivocadas. Ahora voy, ahora voy. O hubo un exceso de confianza. ¿Qué sucede con Danilo Medina? ¿Qué sucede con Danilo Medina cuando asume la presidencia? Que comienza a poner en el comité político las personas que responden a él. Diferente a López Fernández. López Fernández. López Fernández puso las personas que respondían a Danilo. Porque confiaba en Danilo y en esa persona. Danilo pone las personas que confiaban en él. Por eso Danilo, y de nada podemos extrañarnos, que fortalece económicamente o deja que se fortalezcan económicamente sus hermanos y sus hermanas. Porque él lo ata por dos vías. Por la vía sentimental están atados y porque yo fui que te empoderé, fui que te di lo que tú tenías. Pero entonces ahora resulta que, nada más y nada menos, Víctor, que tres generales, tres coroneles, de su entorno, no solamente el encargado de su seguridad, el asistente de él, sino que se está debatiendo en estos días y se está conociendo medidas de cohesión contra el entorno más íntimo de la seguridad del presidente. ¿Tú sabes lo que tú vas a hablar del encargado de la Guardia Presidencial siendo procesado? Y que a esa persona se le está hablando de sustraer más de 700 millones de pesos. ¿Es posible eso sin que a Danilo le llegue la información? No, eso es posible, eso es posible, eso es posible teniendo tú la información aún tú no de la orden de que suceda, ¿verdad? Pero dejando que el otro lo haga para tú fortalecer tu entorno y que suceda porque un gobernante lo que necesita es poder y recursos. Si tú tienes poder y recursos, aún tú, en tus peores momentos, te puede imponer. ¿Qué está sucediendo con Danilo Medina y el PLD en estos momentos? que frente a la investida y la persecución de los actos de corrupción, que frente, para la población, un tema muy bien manejado por la Procuraduría General de la República y donde tú tienes el apoyo... 15 mil páginas tiene ese pediente. 15 mil páginas y no han sido decisiones... 15 mil páginas. Y no han sido decisiones apresuradas. Aquí la gente se estaba desesperando por los sometimientos. que dicho sea de paso, Víctor, dicho sea de paso, nada es casual desde el punto de vista de la forma como se están dando. por más que independencia que exista, hay una relación entre el organismo persecutor, que es el Ministerio Público, y el gobierno. O sea, nada de eso, por mucho que Luis Abinader diga que la justicia es independiente, la política criminal del Estado debe ser trazada por el Estado, el Ministerio Público y el gobierno. Llámese Presidente de la República, DNI y llámese Ministro de Interior y Policía. Y de eso incluye la metodología para tú someter. Fíjate que en la primera investida se comenzó con políticos, los hermanos de Anil eran políticos. El segundo paso, personas cercanas, algo bueno, incluyendo empresarios y exfuncionarios y ahora los militares más íntimos del presidente. Pero faltan otros. ¿Eso le iba a decir, Albert? No, ahora, por ejemplo, antes de llegar al expresidente Danilo Medina, faltan más. ¿Cree usted que en las próximas horas, en los próximos días, seguirán cayendo esos jurucones, jurucones, como decimos nosotros los dominicanos, un término popular más cercanos al presidente? Mira, no en los próximos días. Porque hay personas más cercanas al expresidente que los propios hermanos. Sí, sí, sí. No, no, no en los próximos días. No en los próximos días. No, no, tampoco en las próximas horas. El tema está siendo manejado con mucho cuidado. El Ministerio Público está blindando sus expedientes. No hay uno solo que haya conseguido que a quienes le haya variado la medida de coerción de todos los implicados. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué ha sucedido? Que el Ministerio Público le ha sumado a cada imputado le ha sumado más evidencia en el proceso de la investigación que surge tan pronto se impone la medida de coerción. Tan pronto se impone la medida de coerción entonces el Ministerio Público sigue investigando y se abre lo que se llama la fase de investigación del proceso. que pudo y que puede el Ministerio Público iniciarla antes de la medida de coerción y continuarla después de la medida de coerción. El Ministerio Público ha sido muy hábil ha sido muy respetuoso y ha sido muy inteligente. Te ha armado un expediente todos los expedientes te lo ha armado y te ha creado las bases fundamentales para solicitar medidas de coerción con evidencias férreas. Muy fuerte. Se le ha puesto difícil a los abogados de defensa observa que ninguno han conseguido una variación de medidas de coerción salvo aquellos que han negociado con el Ministerio Público. Entonces ¿qué falta? Sin lugar a dudas faltan personas muy cercanas al presidente Danilo Medina muy cercanas al presidente Danilo Medina. Por ejemplo tú no puedes comprender no hay forma de tú comprender que Camacho que se declara con una fortuna de tres de tres mil millones de pesos en su declaración jurada o investigaciones que han hecho los periodistas de una forma u otra mañana o pasado no es aparte de un proceso. Alberto entonces tú no puedes descartar no se puede descartar que la figura el brazo derecho de Danilo desde el gobierno que es Peralta no sea parte de un proceso tendrá que serlo. Desde su punto de vista el PLD no volverá a ser gobierno en la República Dominicana o algunos desmemorizados si seguirán activamente políticamente el PLD está destruido y a eso que voy. Cuando yo digo Danilo Medina sin escape es que Danilo está en una encrucijada Amigos Danilo Medina está en una encrucijada Alberto antes de llegar ahí o sea entonces entiende Alberto que esos pasos que está dando el Ministerio Público pasos firmes uno a uno para llegar entonces al expresidente Danilo Medina ¿qué entiende Alberto? ¿Podría estar preso? Que una vez se den esos pasos y que el único escalón ya que quiere ser el expresidente Danilo Medina ¿qué podría pasar si llega el momento de tener que tocar las puertas de Danilo Medina para hacerlo preso? Mira aquí son muchos vamos a arriesgarnos aquí son muchos los periodistas que ya incluso están diciendo que Danilo Medina está durmiendo preocupado está durmiendo en pijama está durmiendo preocupado yo creo que todavía no le corresponde a él yo creo que todavía no le corresponde a él y podría darse el caso óyeme esto podría darse el caso de que podría darse el caso de que no le corresponda en ningún momento ahora el problema no está ahí Víctor es que lo que se está haciendo alrededor de la figura de Danilo Medina no necesita que Danilo Medina sea sometido para que la población lo asuma como el principal culpable de los actos de corrupción de su gobierno y no solamente pero cree usted que con ese simple hecho de que la población crea sin que caiga preso ya es más que suficiente para que él pague por esa complicidad que hemos dicho anteriormente de los hechos mira yo cree usted que el pueblo se conforme con decir bueno cayeron todos menos el expresidente y ya con eso es más que suficiente pero no va a poder mira mira hay personas que salen de la cárcel por un sometimiento injusto o por un sometimiento que no convence a todo el mundo y se levantan se levantan y hay otros que no van y hay precedentes y hay otros que no llegan y para la población les va peor es como si tuvieran prácticamente Danilo es un preso de su realidad es más te voy a decir algo yo tengo yo tengo alrededor en el entorno de Danilo Medina ya hoy hay gente pidiendo su cabeza como presidente del PLD búscate las actividades que ha hecho el PLD a ver si los precandidatos han asistido a esa a eso y en las últimas semanas él intentó sacar las cabezas pero escucha esto busca las actividades que ha hecho el PLD a ver si los precandidatos han asistido a esas actividades ¿sabes por qué? porque los precandidatos todos salvo posiblemente uno o una entienden que Danilo Medina le hace sombra a su candidatura le daña a su candidatura porque en estos momentos nadie está mayor desacreditado aún aún y eso no sería ser malagradecido aún lo sometido mira hay personas sometidas hay personas sometidas que están menos desacreditadas que Danilo Medina no sería ser malagradecido eso no no porque es que son de la escuela de Danilo pero precisamente Danilo no puede exigir eso precisamente no de la escuela del PLD de Danilo porque las últimas actividades que han hecho que ha hecho el PLD los precandidatos no han asistido no sería eso entonces ser malagradecido no porque cada candidato traza su estrategia traza su estrategia pero con esto cuando yo digo que Danilo Medina está sin escape es porque yo tengo la percepción aunque no sea en lo inmediato yo tengo la percepción aunque no sea en lo inmediato que Danilo Medina vea como un escape como un escape para liberarse de alguna cosa es renunciar de la presidencia del PLD anótalo no estoy poniendo fecha yo no estoy poniendo fecha ni va a ser ahora pero yo veo si lo hace por la presión interna porque él no tiene mucha humildad para eso Alberto ¿y en qué beneficiaría al expresidente Danilo Medina el hecho de renunciar de su partido? ¿no sería esto siendo presidente del partido eso no le da un aval y una especie como de ¿cómo se llama? un protector lo que pasa es que lo que en principio parecía un escudo lo que es un escudo también es un blanco lo que es un escudo también es un blanco te protege el escudo sí pero también es un blanco Danilo Medina presidente del PLD es el blanco de el gobierno como presidente del PLD es el blanco de la fuerza del pueblo como presidente del PLD y es el blanco de todos los partidos políticos y de la oposición de los dominicanos también eres el blanco de la oposición completa entonces cuando cuando tú te ves tan atacado porque tú eres blanco porque tú utilizaste como escudo un partido político tu partido político pero al final esto se ha revertido ¿cuál es tu salida? si no me metes preso o hasta para yo no ser el blanco de ataque yo dejo la presidencia de mi parte ojo con lo que te estoy diciendo lo que yo estoy diciendo yo espero que se den en algún momento no va a ser por ahora no va a ser por ahora pero como van las cosas yo no descarto a don Danilo Medina pudieran pasar muchas cosas de aquí a mayo renunciar del PLD que utilizó como escudo para no ser el blanco de tantas críticas y para él liberarse él liberarse porque sin lugar a duda sin lugar a duda Danilo podría no ser sometido Danilo Medina podría no ser sometido pero para la población es el principal responsable es el principal responsable de todos los actos de corrupción que se dieron en su gobierno y para la población y para él para Danilo el mundo se le ha ido encima y cuando el mundo se le ha ido encima es un retiro espiritual cuando el mundo se le ha ido encima a una persona cuando el mundo se le ha ido encima a una persona tiene una de dos él no va a ser lo que hizo Reinaldo él no va a ser lo que hizo Reinaldo bueno Danilo Medina sin escape el tema que compartió nuestro compañero Alberto Vázquez en el día de hoy aquí en el segmento en contacto con la actualidad de contacto diario Alberto gracias como siempre por compartir con nosotros yo quiero también poner en el tapete un tema y es me gustaría que un martes de esto hablemos sobre los tránsugas sobre la esos políticos que han cambiado en más de una ocasión de partido político entendemos nosotros buscando beneficios personales uno de los golpes que va a recibir el PLDS correcto gracias Alberto por compartir con nosotros como cada martes aquí en contacto diario